La génesis del poema es muy variada, puede ser una palabra escuchada o traída a mi mente por la memoria, una palabra que me seduce de pronto y que por sí misma reclama la presencia del poema. Puede ser un giro metafórico que se me impone solo y que busca ser explicitado por un poema. Puede ser una imagen, una imagen vista o fantaseada, una imagen que me adviene en la calle o en mi casa. No sé qué pensar muy bien de los milagros porque el solo hecho de vivir sobre la tierra como ser humano ya es un don maravilloso. Es una gracia inaudita. En Dios no hay ni sombra de maldad. Dios es puro amor, es la bondad químicamente pura. Dios no hay ni